Deja de comer huevos. ¿Por qué nadie habla de lo perjudiciales que son los huevos para nuestra salud? El problema del pan son dos almidones juntos. Es muy complicado de digerir y nos va a provocar todo tipo de problemas intestinales. El café contiene cinco venenos. La cafeína, la teofilina, la teobromina, el ácido tánico y la trigonelina. La avena dispara tu glucosa en sangre, contiene restos de pesticidas, tiene antinutrientes que dañan tus intestinos. La leche de vaca contribuye al desarrollo de cáncer de mamá y de cualquier otro cáncer. La fruta te enferma, la fruta produce grasa, la fruta produce hígado graso, la fruta te aumenta los niveles de ácido úrico y la fruta, señores, enferma. Cuando logramos tomar agua sola, sin electrolitos y sin sed, empiezan los síntomas. No, 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 no. No, no, no.